Aquí estamos con Susi, otro talento de internet que está nominadísimo. ¿Cómo estás? Estoy genial, ¿cómo estás? Estoy muy emocionado de estar aquí. Estoy muy emocionado de estar aquí. Y todos queremos saber, ¿es esta tu primera vez en la Team Choice Awards? Primera vez en la Team Choice, sí. ¿Y cómo se siente? ¿Puedes describirlo en una palabra? Uhhh... ¡Savage! ¡Savage! Yo diría crazy. ¿Es tu primera vez también? Sí, esta es mi primera vez. ¿Puedes decir hola a Latinoamérica? Hola, Latinoamérica. Nunca he estado en Latinoamérica. ¡Savage! 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 ¡Savage!